Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en San Francisco. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Yo represento al Club Argentina de Hewitt, California. Yo hago la invitación a todos los niños para que vengan a participar en todo ese tipo de eventos. Es una motivación para ellos, para los que tienen sueños de ser jugadores profesionales. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.